quien maneja la pelota ahora es la máquina traen a costa el pase ya para yo benavides pica por derecha ramírez y por izquierda flores hay una falta en contra de benavides y le reclama el juez kelvin se puede ir se puede ir y ya no tiene a maría ya tiene a maría llanes y lleva la tarjeta maría no es que desde que ya el día la sacó no que es mí qué pena porque cuando el árbitro ya saca su tarjeta es que va a mostrarla bueno lo primero es para maría es para maría eso claro que para maría la sacó él tiene que mostrarla